Buenas tardes y bienvenidos a este diálogo comprometido, que es la segunda actividad que celebra el Festival Aronazos Atlánticos en Tenerife, Espacio de las Artes, en Altea, al que agradecemos su acogida. En esta novena edición del Festival hemos querido seguir indagando sobre diferentes perspectivas que desde otras áreas que no están directamente relacionadas con la crítica medioambiental y la conservación de los océanos, nos ayudan a reflexionar sobre la posición de la humanidad con respecto a la naturaleza y que según la UNESCO son herramientas básicas para crear nuevos discursos a favor de la sostenibilidad. Creemos que el diálogo y la cooperación a través de las fronteras disciplinarias, científicas y culturales son esenciales para una mejor comprensión de la interrelación entre humanos e inhumanos para un futuro más sostenible. Por ello, una de las metas del Festival Aronazos Atlánticos es fomentar una comunidad diversa de académicos, educadores y artistas que compartan una preocupación por los problemas ambientales. Compartimos este objetivo con la prestigiosa Asociación Europea para el estudio de la literatura, la cultura y el medioambiente, apoyando el trabajo y creativo en literatura ambiental, artes y humanidades, así como las actividades que promuevan el diálogo entre la comunidad académica y el público general. Como muestra, les invitamos a consultar el programa del Festival en la página sosatlánticofestival.com. El enfoque, el diálogo comprometido que hemos titulado Relaciones entre humanos y no humanos, abordará esta temática desde la perspectiva de la ecocrítica y desde las ciencias de la salud. Empezamos con una visión procedente de las humanidades ambientales, de la mano del Catedrático de Literatura Postcoloniales Anglófonas de la Universidad de La Laguna, Juan Ignacio Oliva Cruz, colaborador e invitado de este diálogo comprometido y que nos acompañó ya en la mesa de ecocrítica que se programó en el festival en la edición 2021. Hemos de señalar también que ejerció el cargo de presidente de la Asociación Europea para el Estudio de la Literatura, la Cultura y el Medio Ambiente anteriormente citada de 2014 a 2016 y previamente ya me comentó que fue vicepresidente los dos años anteriores. Juan Ignacio Oliva Cruz es uno de los especialistas en el estudio del ser humano y su entorno desde la ecocrítica, la observación interactiva del paisaje y la relación del yo sensible con la naturaleza. Además, es editor de la revista Canaria de Estudios Ingleses y director del Centro de Estudios Canadiense de la Universidad de La Laguna. Desde 2019 ejerce como presidente de la Asociación Española James Joyce y además es miembro del Grupo de Investigación en Ecocrítica y Humanidades Ambientales GIECO del Instituto Benjamin Franklin de la Universidad de Alcalá, uno de los primeros y únicos en España dedicado totalmente a la ecocrítica y a las humanidades ambientales. En su ponencia titulada Requiem de Vandana Singh y la Falsa Comunicación Interespecies nos hablará de la diferencia, de la difícil relación entre los humanos y las ballenas, sobre todo cuando la ciencia se convierte en una amenaza. Bienvenido. Buenas tardes. Encantado de estar aquí y de compartir con ustedes este rato de preocupación por la relación entre animal humano y animal no humano. Quiero agradecer a Isabel Delgado la presencia aquí, que ya ella dijo que el año pasado también estuvimos, y esto está resultando un proceso que a lo mejor se perpetúa en el tiempo y que sirve para avanzar, sobre todo no en la parte teórica, que yo puedo hablar mucho de teoría ecocrítica y de humanidades ambientales, pero sí del diálogo entre la sociedad y el entorno en el que vive. Porque normalmente siempre hemos pensado, sobre todo desde el Renacimiento, que el hombre es capaz de transformar el planeta. Y eso está muy bien, pero si lo transformamos para mal, lo que hacemos es cargárnoslo. Y ese es el gran problema. Entonces, tenemos que resituar la posición del ser humano, que yo llamo animal humano, adrede, comparado con animal no humano, porque nos hemos olvidado, nos hemos endiosado, nunca mejor dicho, porque somos capaces de crear vida en laboratorio, de transformar genéticamente alimentación, de hacer ciborg de los seres humanos, de crear tecnología que pueda ayudar al ser humano. Nos hemos endiosado, creemos que somos artífices de la creación, y nos olvidamos de nuestra parte animal, de que somos una de las especies que habita el planeta. Esto, en los críticos, es muy interesante, como se ha ido transformando en distintas terminologías para lo que es nuestra era geológica en la que vivimos. Nosotros cuando estudiábamos, pensábamos que vivíamos en el Holoceno, que era la última era geológica que vivíamos, que nos han enseñado que estamos en ella. Sin embargo, ya desde el año 2000, el geógrafo Paul Krutzen dio carta de fe al nombre de Antropoceno, y cambió, y dijo, no vivimos en el Holoceno, tenemos que cambiar esa nomenclatura, porque realmente el hombre, el ser humano, ha transformado el planeta, depende de donde lo sitúes el nacimiento, en 100 años, en 200 años, incluso en 500 años, si pensamos desde el renacimiento, si empezamos desde la época industrial, o si empezamos hace poco en la creación de la energía nuclear, somos capaces de transformar el planeta en poco tiempo, igual que los miles de años que se han transformado por la creación geológica, por la formación geológica. Y entonces denominó esa nuestra época, nuestra era, como el Antropoceno. Un Antropoceno que no es positivo, que es, teníamos la capacidad de transformar a tal nivel que podemos crear un planeta que sea insostenible, con el agujero de ozono, con la contaminación global, con las grandes, con el fracking, con muchas actividades, podemos ser un peligro, o una de las especies más peligrosas para el planeta. Y esto se llamó Antropoceno. Pero hubo otros críticos que dijeron, ¿Por qué no nos basamos en lo que hemos hecho con el sistema económico que nos gobierna? ¿Por qué no pensamos que lo que está transformando y que se puede llamar como era nueva es nuestro sistema de progreso que se basa en minar recursos naturales, hacer extensivo la expropiación, con el acúmulo de riquezas del planeta de una forma que sea, que no es sostenible? Y esta gente, el señor James Moore, lo denominó como capitaloceno. O sea, desde el punto de vista económico, posmarxista, de hablando del capitalismo y de los peligros del capitalismo, se puede llamar a nuestra era el capitaloceno. Algunos dicen que no es el capitaloceno, sino también el plantacionoceno, que lo que está minando todo son los grandes latifundios, las empresas, los grandes lobbies, que crean monocultivos en zonas tremendas, enormes del planeta, olvidándose de los campesinos, el crear, el producir alimentos que son típicos, endémicos, de ese sitio, porque los grandes latifundios o las grandes empresas lo que quieren es, ¿necesitamos trigo? Pues trigo por todas partes. A lo mejor no es lo ideal para esa parte del mundo donde está siendo cosechado. Entonces el plantacionoceno sería una opción menos numerosa o menos utilizada del capitaloceno, pero que se basa en nuestro desequilibrio económico. Pero por último, y es a donde quiero yo llegar, y hace muy pocos años, la crítica estadounidense Donna Haraway, que había hablado de la teoría cyborg y de cómo los seres humanos dejamos de ser humanos cien por cien, sino que cada vez estamos más llenos de robot, de robotización, denomina a esta nueva era como el, y es un palabra porque es muy difícil de decir, el ctuluceno, el ctuluceno, viene de dos palabras griegas unidas. El ctuluceno ctuluceno habla de que, y en este sentido, nombra el ctuluceno para intentar cambiar y cambiar la amenaza para el planeta que, de la que el hombre es, el hombre, cuando digo hombre, me refiero a ser humano, es el principal culpable y entiende que la relación entre especies, la relación del ser humano, tiene que ser lo que ella llama tentacular. ¿Qué significa tentacular? que tenemos que tener conciencia y entonces nos cargamos todo el idealismo romántico, nos cargamos la idea de el autor, del plagio no es tan importante, la originalidad no es tan importante, porque somos muchas cosas, no somos, no hay una unicidad, cada ser humano no es un individuo, que es lo que nosotros siempre hemos dicho. yo soy un individuo y tengo mis características y no me relaciono, no necesito relacionarme tanto, yo puedo formar, aunque claro, necesito una familia, me crezco, pero luego tengo esa individuación. Donna Haraway habla de que nosotros somos virus, somos bacterias, estamos habitados por múltiples organismos y animales, ahora con el COVID lo sabemos más claro todavía, pero no solo eso, hablando de lo del CIGOR, estamos formados por operaciones quirúrgicas, hay gente que tiene marcapasos, lo que dijimos de las robotizaciones de los miembros externos, necesitamos, por tanto, si somos este ente que no está individualizado, necesitamos comunicarnos y entender que somos una red biológica con el resto de las especies, con el resto de la sociedad y con todo lo que nos rodea, por muy pequeño, por muy poco cariñoso, humanizable que pueda ser. Quiero decir que cuando hablamos de entre especies no estamos hablando de lo que dicen los ingleses pets, no estamos hablando de mascotas, no estamos hablando de mi perrito, mi gatito, mi caballo, si tengo alguna granja o mis gallinas, no, no, estamos hablando de hormigas, estamos hablando de cucarachas, estamos hablando de bacterias, estamos hablando de animales salvajes, estamos hablando de todas las especies más comprensibles para la humanidad o menos, y ese tuluceno es a entender que somos una red y que no estamos separados y que somos parte de una cadena de especies, es lo que podría hacernos entender que debemos cambiar, cambiar para sostener, cambiar para mejorar, para el cambio, el cambio, que si me dijo Isabel que Jorge Richman estuvo hace unas semanas o hace poco tiempo recientemente aquí, pues él habla precisamente de eso, de que debemos olvidarnos de cómo estamos trabajando el planeta, porque si no, el planeta está prácticamente en el borde del precipicio y eso es muy interesante. Entonces, ¿por qué hablo del tuluceno? Porque vamos a hablar de un relato de una autora india, Vandana Singh, que es una científica y que escribió un libro que se llama Ambiguity Machines and Other Stories, Máquinas de Ambigüedad y Otras Historias, donde habla de la relación entre animales humanos y máquinas y donde habla de la ambigüedad y me gusta, no sé qué va a decir Noria Máximo, pero yo en principio pido perdón porque yo soy un humanista y yo de ciencia entiendo poco, pero bueno, ella es una científica y es lo interesante porque ella habla, hay muchos relatos, sobre todo hablando de máquinas, pero el que me interesa o que nos interesa aquí porque estamos hablando de ballenas de vida, como decía el logo, el lema, el último relato de la serie se llama Requiem y es un relato muy interesante porque habla de una científica que un poco puede ser el alter ego de la autora que va a Canadá, la Canadá de los Inui, la Canadá del Norte, al lado del Ártico, en el Océano Ártico, a buscar los últimos recuerdos de su tía que ha sido data por desaparecida. Su tía, una científica que está estudiando las ballenas, las ballenas que se llaman en inglés bowhead whales, que son, he buscado traducciones, pero no hay una traducción como muy exacta a esto, pero sí se puede llamar ballenas del Ártico o ballenas de Groenlandia, las llaman, es un tipo de ballena que vive en esas latitudes frías, y esa tía, junto con un compañero científico de origen Inui, cuando digo Inui me refiero a los esquimales, pero luego ya hablaremos de esta diferencia entre esquimal, Inui, y todo esto, están investigando sobre ballenas y de repente desaparecen, no se sabe bien por qué causa, y entonces esta sobrina va a buscar qué pasó con la tía y por lo menos a darle un funeral, porque ha sido declarada desaparecida, pero ya lleva tiempo, unos meses, y vamos, todo el mundo piensa que es que ha fallecido, y entonces empieza a investigar y a indagar. En ese sitio, y es lo que nos interesa también en cuanto a lo del cibor y en cuanto a lo del tuluceno, hay muchas máquinas que están trabajando en el Ártico y en Canadá y en Alaska y en todas estas zonas, máquinas, y hay dos tipos de máquinas según el relato, las máquinas grandes que son perforadoras, que hacen fracking, que se dedican a escatimar o esquilmar recursos, que son de antemano, son declaradas como perniciosas, negativas, hacen daño a los oídos de las ballenas, molestan mucho, son muy dañinas para las especies y para el medio ambiente. Pero hay otro tipo de máquinas, por eso la ambigüedad de las máquinas, otro tipo de máquinas que podrían servir para ayudar a dialogar con las otras especies, en este caso con las ballenas. Esas máquinas parece ser que la tía ha descubierto, entre los dos, entre el equipo, han descubierto una especie de dirigible submarino al estilo de Isaac Perón cuando se creó el submarino, que es capaz de bajar al nivel donde viven las ballenas y de acompañarlas, de seguir su viaje y de poder establecer una comunicación entre estas especies que para nosotros son tan lejanas porque no somos anfibios, porque vivimos en un espacio donde el océano sigue siendo un gran misterio. Esa máquina parece como oye, qué bien, puede establecerse un diálogo ahí. Yo no sé, yo no voy a leer nada de esto, lo he dejado para que si quieren ir leyéndolo por el camino porque si no se nos va el tiempo y Isabel, cuando veas que faltan cinco minutos no vale, porque vamos, puedo estar aquí toda la vida. Entonces, este tipo de máquinas, las hostiles y las que podrían ser aliadas están muy recalcadas en este relato que se llama Requiem. Claro, lógico, Requiem ha muerto la tía y va ahí a hacer un funeral, un oficio de Requiem, de luto. ¿Es un Requiem por la tía o es un Requiem por las ballenas? Por todo lo que está pasando en el planeta. Nosotros también tenemos ballenas aquí. Ahora mismo hoy en el telediario ha salido una ballena que ha sido rescatada y oían los gritos. Si vieron la noticia, unos gritos, esa ballena intentándose rescatada toneladas, pero unos gritos de realmente que nos, como los delfines, como las ballenas tienen unos gritos que pueden parecer que nos tocan el alma a los seres humanos. Están cerca de los seres humanos en cuanto a quejidos. No voy a traducir, o sea, no voy a leer en inglés ni lo voy a traducir directamente, pero aquí se habla en esta diapositiva, se me oye bien aunque me aleje un poquito, ¿verdad? Desde aquí, ¿no? Se habla de todas las amenazas a la naturaleza que estamos produciendo por toda esta extracción. Se ha producido por el calentamiento global el deshielo, el gran deshielo, que se llama en inglés The Great Melt, el gran deshielo. Se está hablando hoy en día de ir a excavar y a crear minas en la luna. O sea, ahora mismo ya se está hablando de vamos a intentar que la luna como planeta siga también nuestra granja, de podamos sacar también de ahí minerales de la luna. Se está hablando de prohibiciones del petróleo, de los problemas del crudo, cuando hay un accidente con el crudo, el daño medioambiental es terrible. O sea, que hay muchas amenazas que acechan el planeta por esto, ¿no? Y ahí está la voz de la científica, la científica que habla de los depósitos de aceite de metano, que son las grandes riquezas de Alaska, de Canadá, y cómo, a lo mejor, con métodos como la pesca salvaje o como la gran pesca que estropea el subsuelo y no se lleva solo los peces sino que estropea, pues están amenazando el planeta, ¿no? Sobre todo aquí en Alaska, pero ¿se acuerdan cuando Donald Trump quería hacer grandes excavaciones con fracking? El fracking es muy peligroso. En zonas donde hay terremotos o propensas a terremotos donde hay fallas cerca, el fracking puede producir un cataclismo, un terremoto. Y un terremoto en zonas sensibles a terremotos no es cualquier cosa. O sea que hay que tener cuidado con todo eso, ¿no? Todo esto son verdades inconvenientes. Por cierto, todas las fotos que están saliendo son de ballenas de Groenlandia o ballenas del Ártico, que me encargué yo de buscar, que salen hasta en los sellos de Canadá, de Rusia, de esa zona, ¿no? Entonces se habla de cómo intentar volver a la naturaleza, cómo intentar crear ese diálogo, y el diálogo después de decir todas estas verdades inconvenientes, ¿cómo se puede establecer? El problema es, o vamos a ver en el relato cómo podemos o cuáles los pros, qué es lo que se puede conseguir con este diálogo con las ballenas, los animales humanos y las ballenas, ¿no? Es muy interesante lo que dije al principio, hay una bisemia del luto, quiere decir que requiem no es un requiem por la tía, por la familia, por el congénere de la especie, sino también por las ballenas. Las que están muriendo son las ballenas, igual que la tía, ha desaparecido bajo el mar junto con ellas. Entonces hay un paralelismo entre especies que es muy interesante. ¿Por qué puede haber desaparecido? Aunque se insinúa que puede haber también problemas de lucha o pugna entre compañías y que puede haber sabotaje o que no se sabe, pero se insinúa, se insinúa que a lo mejor esa muerte puede ser algo que no interesa porque este descubrimiento puede estropear la competencia con otras empresas, pero bueno, es solamente una insinuación porque se intenta alcanzar la ruta de las ballenas. Nunca se ha estado más cerca como esta señora y su compañero si llegan a estar palmo a palmo o cerca el sumergible con las ballenas y trazando rutas y aprendiendo de ellas e intentando interactuar. Es muy interesante porque, como les dije, las ballenas las podemos estudiar en laboratorio, pero llegar a vivir con ellas, a pensar como ellas, a imitarlas no es tan fácil. Y como Isabel el año pasado le gustó que yo tenía algunos relatos sobre animales, yo inmediatamente que pensé en esto, en cómo empatizar o cómo llegar a comunicar, no voy a repetir los mismos relatos del año pasado que me parece que fueron El socorrista de insectos y El dragón en la cueva sobre un perenquén. Hay una experiencia personal que no he transformado todavía en relato, pero que será un relato probablemente, sobre mi experiencia con una libélula en un spa del norte de Tenerife, no digo cuál porque todos van a ser cuáles, en ese spa hay una piscina que está al exterior y entonces yo en esa piscina, claro, cuando uno tiene un día libre y se va a un spa, se pega muchísimas horas, yo por lo menos soy fan, me pego muchísimas horas y entonces llegó una libélula a una especie de jacuzzi, prácticamente estaba yo solo, era yo, estaba yo y me pongo primero porque estoy hablando de la relación y la libélula. La libélula se posó un poco más allá, empezamos a vernos, empezamos a mirarnos y claro, como uno no tiene nada que hacer, se dedica a hacer tonterías. Bueno, pues me fui acercando, me fui acercando a la libélula, empecé a ver cómo gestionaba el vuelo, me di cuenta, aunque es una ingenuidad porque ya lo sabemos, de que la libélula es un helicóptero, no es un avión, es un helicóptero, se mueve como un helicóptero, en vertical, cae en vertical, se mueve hacia los lados, un poco geométricamente, hace zigzags, se queda quieta y fui con el dedo, hice así, imité a una libélula y fui haciendo lo mismo que ella, no estoy hablando de un ratito, estoy hablando de estar una hora ahí, ella y yo, tacatacatacataca. Llegó un momento en que con estos movimientos y la libélula que no se fue, por lo tanto, ella quería marcha y que si no, llegó un momento en que llegué a estar, después de acercarme pero muy despacio para no salir a la corriendo, llegué a estar a esta altura con la libélula, mi dedo en esta forma y la libélula aquí y no se fue y así estuvimos un rato, perfecto, y estuvimos un rato y cuando ya eran muchas horas, la verdad es que el experimento está muy bien pero eran muchas horas, dije bueno, ya está, me fui, me fui a otra parte del spa, seguimos mis movimientos, lo más bonito de todo fue que dos horas después volví a ese jacuzzi y ahí estaba ella, esperando, no sabemos, eso es muy humano, yo no sé si estaba esperando o no, pero estaba en el mismo sitio posada, me acerqué y se fue, pero esperó o estuvo ahí hasta que yo llegué dos horas después, claro, en un romance tiene una interpretación, puede ser, yo no sé, yo no soy científico, yo no sé si las libélulas viven mucho tiempo, yo sé que las mariposas viven muy poquito tiempo comparado con un humano, a lo mejor días, a lo mejor un día, yo no sé cuánto tiempo pero las libélulas son dos horas para mí, para un humano, pero sé que eso para mí fue lo más bonito, el encontrarla y el que se fuera en cuanto yo llegué, pero dos horas después, entonces, nosotros sacamos las conclusiones que queramos y como voy mal del tiempo voy a seguir un poquito más rápido, ya hablamos del Tulu-Seno por eso, las estrategias tentaculares para un conocimiento empático les parece, lo entienden mejor, ¿no? No podemos investigar, lo digo en clase a mis alumnos, no podemos investigar los animales, igual que no podemos descifrar, destripar un texto poético, un texto literario, tenemos que meternos en él, tenemos que formar parte de él, tenemos que, lo que dicen, un término que está de moda ahora que a mí me parece genial, tenemos que sentipensarlo, todo lo intelectual, todo lo que hemos hablado de que el texto es inmanente, de que el texto vale por sí mismo, tiene que estar sentido y hacer emocionar y producir una catarsis, puede producir un te doy, me das en el ser humano que lo lee en el lector, igual que en las especies, no podemos pensar somos superiores ellos y ellos no entienden nuestro idioma, no, somos nosotros los que no entendemos cómo se comunican, siempre lo digo, mi perro me manipula, no soy yo el que manipula a mi perro, mi perro me manipula, a través del cariño, a través de gestos, a través de una miradita como el gato de Shrek, pero te manipula, relación interespecies, lo pongo entre interrogantes, igual que el lenguaje transcreacionista, transcrear es un término que se usa hoy en día como traducir lo que en el canto de la sirena, el gemido de cualquier animal, el siseo, el bufido, lo que sea, traducirlo a el lenguaje humano, crear esa, pero no pensar en lo que se llama la falacia patética, que es toda la literatura que se ha escrito, la mayoría de la literatura desde las faulas, habla de que los animales hablan como humanos, se comportan como humanos, las zorras listas, la liebre y la tortuga, estamos creando como si los humanos fueran sátiras o formas de nuestra forma de comportarnos, no, hay que crear, transcrear, hacer un comunicado, una comunicación, y aquí están las advertencias y la parte negativa, lo de esquimal, esquimal es un término muy peyorativo que ya no se usa, en Canadá se dice inui, ¿por qué? porque esquimal significa comedor de carne cruda, entonces es como muy peyorativo, está hablando de, y también hay superioridades darwinistas, pero narrar la cultura esquimal, ¿cuál es el problema? Que el esquimal o el inuit habla de su cultura y habla de que ellos comen ballenas, y tenemos que entender que en esas culturas lo sostenible es comerse una ballena, pero una ballena para una tribu, no ir como lo que se hace, a matar ballenas a base de sangre y de golpetazos, o no ballenas, pero ballenas con el arpón, pero morsas, focas, como esas terribles matanzas que se ven para esquilmarlas, ¿no? No es lo mismo. Las falsas dualidades y malos conceptos, tenemos muchas preconcepciones sobre nuestra relación con los animales, que tenemos que derribar, porque hay que descolonizar la mente, que está muy colonizada. Ciencia versus procesos naturales, versus procesos naturales. Y el problema es que las máquinas, termino con esto, las máquinas, son las máquinas, ¿es el dirigible realmente una máquina positiva? Y yo tengo la sensación de que al final lo que hay es una persona o unos científicos que se acercan mucho a las ballenas, pero que nunca convergen. El ser humano puede acercarse mucho, pero falta la confluencia. Y eso es lo que no se ve y ahí es donde la ciencia tiene todavía un problema, porque la ciencia observa, disecciona, pero tiene que converger, tiene que sentir y pensar lo que está haciendo. Eso es lo difícil, ¿no? Por lo tanto, este final está abierto, porque no sabemos qué tipo de comunicación se produjo y si era positiva o no. Si para las ballenas aquello era entrar en su territorio de forma hostil, o era realmente empezar un proceso de empatía transcreacionista que puede llegar al entendimiento. Y termino aquí. Muchas gracias. Aquí están todas las ballenas. Muchas gracias, don Ignacio. La verdad es que nos quedamos con ganas de escuchar mucho más. Tenemos que hacer esto de una hora, porque nos quedamos a media. Al final vamos a hacer preguntas. Yo aquí tengo un par de ellas ya preparadas, pero si a alguno se le ocurre alguna pregunta, al final pasaremos el micro y podrán hacerle a los dos ponentes las preguntas que deseen. Pasamos a la segunda ponencia. El enfoque de esta segunda ponencia de esta noche procede de las ciencias de la salud. La doctora en terapia ocupacional, máster en patología neurológica y especialista en intervenciones asistidas por animales, Nuria Máximo Bocanegra, es titular de la universidad en el departamento de fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación y medicina física de la facultad de ciencias de la salud de la universidad Rey Juan Carlos. Coordinadora de la catedra institucional de investigación animal y sociedad desde el año dos mil dieciséis. Asesora del comité de ética de investigación y codirectora de la especialidad de terapia ocupacional infantil de dicha universidad. Además es miembro del equipo investigador culturas literarias y visuales del animal Hulibán de la universidad de Valencia que se apoya en las más recientes teorías filosóficas y científicas relacionadas con la subjetividad animal. Desde los estudios de la conciencia y la sintiencia hasta las consecuencias éticas que derivan de legislaciones y reglamentos sobre bienestar derechos y liberación animal. En su ponencia titulada Delfinoterapia de la especulación al negocio obviando la ciencia nos expondrá la falta de base científica y la carencia de ética en el uso con fines terapéuticos de animales salvajes altamente inteligentes como son los delfines. Deseo la palabra Nuria. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la organización por invitarme y por darme la oportunidad de dar voz un poco a esta presentación sobre la Delfinoterapia. Voy a compartirles un PowerPoint que he hecho y bueno pues aquí está como bien ha comentado Isabel el título de mi ponencia un poco indagando sobre el tema de la Delfinoterapia para esta presentación he vuelto a ver con tristeza cómo se sigue hablando de este tipo de terapia como si fuese una más y mencionando y haciendo un poco como solemos decir a veces en ciencia el refrito de un artículo publicado por no se sabe quién en no sé qué año y se vuelve a publicar hablando de especulaciones pero desde luego no de evidencias científicas y dando por obvio que funciona algo que no lo es. Entonces voy a intentar desgranar este título tan categórico que evidentemente es un spoiler total de la presentación pero voy a argumentarlo porque no es solamente una opinión personal de hecho puedo afirmar que yo he hecho mi recorrido en mi camino a lo largo de los años en un principio cuando yo empezaba en el año 2004 he encontrado la primera presentación yo hablaba de terapia con delfines porque era lo que en ese momento se conocía se había publicado y poco a poco fui descubriendo cómo eso no es así y bueno pues donde se me da la oportunidad y el foro comento y explico un poco por qué en el caso de las terapias asistidas con animales existen dentro de un término que llamamos término paraguas que se llama intervención asistida con animales podemos encontrar las terapias la educación asistida con animales y las actividades asistidas con animales hay muchas definiciones pero un poco la más utilizada y la que está más consensuada es la que tienen ahí la referencia que ha establecido la organización internacional sobre organizaciones de interacciones humano-animal y que en el 2018 publicaron un documento en español donde vienen a decir que es un tipo de intervención donde van a buscar un objetivo intencionadamente que incorpora en este tipo de intervenciones un animal en el ámbito de la salud cuando estamos hablando de terapias en el ámbito de la educación cuando hablamos de educación en el caso de las actividades asistidas con animales son actividades en las cuales se trabaja por la calidad de vida conseguir motivación con un objetivo más o menos lúdico pero no tienen ese objetivo como tienen las otras dos luego fuera de esto estarían los programas de servicio que todos conocemos más o menos en España lo que se utiliza fundamentalmente son programas con perros por ejemplo el perro guía que ayuda a la persona ciega el perro señal que ayuda a la persona con discapacidad auditiva y diferentes ejemplos pero esos ese tipo de programas no son intervenciones asistidas con animales se saldrían un poco de esta definición bueno dentro de estos de estos tipos de intervenciones la terapia para ser tal tiene o cuenta con tres elementos por un lado estaría el experto que sería el profesional del ámbito de la salud que ha hecho una especialización por ejemplo un fisioterapeuta terapeuta ocupacional una enfermera un psicólogo que después ha hecho una formación en intervenciones asistidas con animales otra figura que sería el guía en el caso de perro sería un guía canino que también se ha formado en intervenciones asistidas con animales y un animal ese animal está cuidado seleccionado y educado para participar en un tipo de programas los más utilizados en España y también a nivel internacional son los programas con perros seguidos por caballos pequeños animales como conejos y también gatos y abro paréntesis algunos dicen delfinoterapia que luego vamos a ver que no es así en el caso de la educación asistida con animales ese experto no procede del ámbito de la salud sino del ámbito de la educación y tiene unos objetivos puramente pedagógicos o de aprendizaje y luego como les he dicho antes las interacciones visitas informales que serían las actividades asistidas con animales que en este caso el que la figura imprescindible sería el guía pero en este caso podemos prescindir del experto por lo tanto y aquí tengo que aclarar que en España no existe una regulación no hay ninguna ley que ampare esta actividad ni por un lado a los profesionales que lo ejercen ni por supuesto a los animales que están involucrados ni siquiera a los pacientes o clientes de este tipo de intervenciones por lo tanto cualquiera que tenga un perro y que piense que su perro es maravilloso y quiera vender y vivir de legalmente puede hacerlo esto es un nosotros llevamos muchos años denunciándolo desde la cátedra y solicitando a nuestros políticos que esto se regule porque va a haber un problema va a haber un problema porque no hay tampoco una regulación de la formación hay cursos de fin de semana y hay cursos de 200 horas no puede ser igual evidentemente entonces bueno pues esto es algo que está por por arreglar además la asociación internacional que antes les mencionaba específicamente en su documento habla de que no se pueden incorporar animales salvajes luego vamos a ver qué argumentación da ¿por qué funcionan las intervenciones? aunque puedan parecer mágicos y a veces leamos titulares en internet y en la prensa del perro que cura la magia del perro que entra en el hospital y ese tipo de titulares rimbombantes en realidad hay una explicación detrás que viene del ámbito de la psicología y de la sociología también y es el hecho de que los seres humanos como animales que somos tendemos a vincularnos con otros bien sean de nuestra misma especie o de otras especies y esa diferente gradación en la vinculación es la que nos permite desarrollarnos necesitamos un vínculo un apego seguro con nuestro vínculo de referencia que pueden ser nuestra madre nuestro padre y luego eso va ampliándose a lo largo de la infancia en el caso de los animales los perros concretamente saben y detectan nuestros comportamientos ya lo ha explicado antes Juan Ignacio que como nuestros perros de familia son capaces de detectar nuestros más mínimos movimientos y hacernos a veces pues que les demos un premio una caricia etcétera en el caso de los estudios sobre cómo influía la convivencia con los animales durante la primera infancia el primer estudio publicado es del año 1944 por James Bosar que era un sociólogo fue toda una revolución en ese momento porque él lo que defendía en su trabajo es que aquellas familias donde había un animal de familia bueno lo llamaba mascota evidentemente un perro concretamente se veía que había un mayor desarrollo un desarrollo más global del niño y que entendiendo la familia como una mini sociedad también se veía positivamente afectada por lo tanto utilizando esos dos teorías junto con la biofilia son los cimientos que hacen que podamos pensar en una intervención ayudados por un animal la biofilia es esa afinidad de todo ser viviente por afiliarse con todo lo natural y con todas las formas de vida incluidos por supuesto los animales no humanos esa conexión con el mundo natural que tanto hemos echado de menos y que lo hemos tenido que aprender a base de pandemia cuando nos encerraron a todos y parece que nos faltaba el aire porque abríamos los balcones las ventanas el que tenía el jardín era un privilegiado evidentemente ahí pudimos aprenderlo de manera dura esa posibilidad de relacionarnos con otros seres vivos es lo que fundamenta las intervenciones por lo tanto si sabemos que las intervenciones se establecen a través de la vinculación y que vamos a conseguir beneficios en este caso para la especie humana es muy importante tener en cuenta a ese elemento que hemos introducido que no ha decidido estar ahí para conseguir los mejores beneficios para todas las partes implicadas para no engañar a nadie pero sobre todo para no abrir una nueva vía de maltrato animal yo lo dibujo con una pirámide en la cual veo que la base de todas las intervenciones que están en la cúspide tiene que fundamentarse en la ética sin el bienestar animal no podemos ir hacia arriba y ese bienestar animal se busca siempre y cuando estemos protegiendo y cuidando al animal y proporcionándole un entorno en el cual le estemos demandando un comportamiento natural algo que a él le sale de natural a un perro le sale de natural en general relacionarse con los humanos disfruta del contacto disfruta de esa relación incluso le gusta aprender le gusta complacer luego no le estamos pidiendo nada extraño a un animal salvaje sí aparte de que le estamos castigando con una vida sin libertad pero luego es que además le estamos pidiendo cosas que no forman parte de su comportamiento natural luego no es justo y no es ético a partir de ahí evidentemente vamos a ver qué funciona cómo funciona la mejor manera para diseñar nuestros ejercicios nuestras actividades para conseguir esos objetivos que cada vez más van buscando unos objetivos de beneficio para ambas direcciones es decir no solamente para la persona que participa en esas terapias sino también del animal que el animal se lleve algo se lleve una experiencia positiva se lleve un aprendizaje se lleve bueno pues una experiencia no como algo una sobrecarga en su vida ay perdón qué es lo que dice la asociación la que les mencionaba antes por qué dicen que no se debe incluir animales salvajes y concretamente habla del tema de los delfines dice que es muy difícil controlar la zoonosis porque además los animales están en un estado de estrés al estar confinados y ya sabemos que el estrés hace que el sistema inmunológico se modifique y que los virus y las bacterias que de otra forma estarían controlados ya no lo estén que hay un severo compromiso del bienestar animal es muy difícil bueno es imposible replicar las condiciones naturales en las que vive un delfín en un estanque de cemento o en un trozo de mar como hacen en Florida o en México con una valla es imposible no podemos replicarlo ni por condiciones físicas ni sociales necesitan su familia ellos viven en familias y nosotros eso lo hacemos de manera artificial metemos unos individuos con otros es cruel y encima ponerle un lacito bonito diciendo que es terapia pues no es justo y además no es verdad evidentemente nos sentimos atraídos por los delfines son maravillosos son preciosos nos maravilla además el no comprenderles pero eso eso no nos da derecho a para intentar estudiarles controlarles y dominarles meternos en meterles en nuestras condiciones para nuestro beneficio ni beneficio de salud ni económico y evidentemente no hay absolutamente ninguna ley que proteja o que permita que por un hecho educativo pedagógico ni siquiera de salud puedan estar en condiciones totalmente artificiales esta diapositiva refleja varios estudios donde desmonta absolutamente todo lo que tenga que ver con la delfinoterapia en esta página web que yo por supuesto invito a todo el mundo a que se los lea porque son muy interesantes no estamos viendo la presentación ay perdón perdón no sé por qué dejé de compartir perdón ahora perfecto ahora es que al pasar me parece a mí que cerré bueno lo que les decía en esta página web es donde están todos los los trabajos los estudios de la terapia con delfines que invito a que se a que se los lean como les decía no hay absolutamente ninguna ley que que permita o que nos haga a nosotros derecho para tenerles en cautividad y aquí he escogido las palabras del presidente de la sociedad internacional de cetáceos donde yo creo que refleja perfectamente el porqué la explicación del porqué se sigue manteniendo en concreto la delfinoterapia dice juntemos a un niño autista padres desesperados anuncios milagrosos buena cantidad de dinero un agujero en la tierra agua mezclada con sal y arrojemos un delfín allí tendremos uno de los peores ejemplos de una creciente industria llamada terapia asistida con delfines o delfinoterapias evidentemente se está abusando de una de una de la esperanza de unas familias con sus hijos enfermos que van a hacer lo imposible por curar a sus hijos ellos no son culpables de nada pero al final pues esto es un negocio y se mantiene como tal y detrás de ese negocio se justifican o se pagan diferentes estudios que al final son falsos como así ha demostrado Lori Marino ella es experta en comportamiento de cetáceos y desde el año 2007 ha ido desmontando tiene varias publicaciones la última de 2015 donde desmonta absolutamente todo eso que podemos leer de que bueno de que los delfines sonríen de que los delfines nos curan a través del sonar del ultrasonido todo eso es falso está todo totalmente justificado argumentado donde no hay absolutamente ninguna evidencia y donde yo diría que aún en el caso de que viéramos que tiene un efecto positivo en el ser humano eso tampoco nos da derecho y además si podemos conseguirlo sin maltrato animal porque es así se ha visto que hay otro tipo de efectos positivos con terapia con perros o terapia con caballos porque tenemos que mantener a estos animales en cautividad no no es justo así que termino con unas reflexiones las intervenciones asistidas con animales son una realidad creciente cada vez la estamos viendo en más entornos en hospitales residencias en colegios pero los animales forman parte activa del proceso y evidentemente no son herramientas hay que medir cuál es el efecto en ellos y si ese efecto es negativo habrá que modificar o habrá que suspender ese tipo de terapias y que por lo tanto hay que hacer protocolos que contemplen el bienestar y de todas las partes implicadas evidentemente el efecto en los animales no humanos hay efectos beneficiosos ya cada vez hay más publicaciones de las terapias asistidas con animales y de la educación asistida con animales pero vamos a hacerlo no todo vale vamos a hacerlo de manera ética y respetuosa así que nosotros seguiremos trabajando desde la cátedra con todos nuestros colaboradores para conseguir un mundo mejor incluso para para los delfines para todos los animales salvajes es nuestro compromiso y así seguiremos esta es nuestra página web nuestras redes sociales les invito a seguirnos a plantearnos preguntas cuestiones que intentaremos ayudar en la medida de lo posible espero que les haya gustado y bueno pues estoy a disposición de las preguntas que consideren muchas gracias no sé si alguien quiere quiere hacer alguna pregunta yo voy a empezar porque lo del lenguaje transcreacional transcreativo no sé cómo lo llamaste transcreacionista a mí me recordó la película esta de la llegada realmente tú que manejas que eres un experto en lengua y literatura tú crees que el utilizar este o crear ese lenguaje vincular entre los animales haría que nuestras creencias y nuestros pensamientos como seres humanos cambiaran también como la película está de la llegada ¿te acuerdas de los extraterrestres y qué piensas de eso? espérate que te doy el mic bueno yo no me acuerdo mucho de la de la película pero sí sé lo que quieres decir ¿no? la transcreación es un término que se está utilizando ahora para hablar de la verdadera comunicación entre especies no podemos utilizar la falacia patética o podemos utilizarla pero sabiendo que es un que hay que lo que dicen en mi pueblo handle with care manejarla con cuidado porque la falacia patética lo que hace es traducir al humano al lenguaje humano todo lo que hacen los animales y eso es muy peligroso porque está mediatizado por nuestras palabras por nuestro lenguaje y por los por las preconcepciones mentales que tenemos sobre el lenguaje sin embargo la transcreación habla de otra forma de comunicación que no es solo lingüística pero también bueno cultural lingüística en el sentido amplio del término del lenguaje porque hay una articulación en el lenguaje de los animales habla de también entender a través de signos a través de mimesis a través de miradas a través de toda una serie de cosas que llevan a la comunicación a establecer el contacto y el contacto cuando se produce pero no se entiende tampoco hay transcreación tampoco hay posibilidad de entender pero cuando se llega a empezar a entender entonces sí que se puede establecer esa verdadera relación entre especies ¿no? vale es interesante esto tienes que ver la película porque a Nuria a mí esto de los vínculos con los animales es cierto que bueno desde hay muchos estudios que hablan de la relación de estos perros salvajes o lobos con el hombre desde muy temprano y que esa vinculación además los ayudaban pues a cazar juntos es una relación realmente muy fraternal en el fondo entre los perros y los humanos ¿no? pero me imagino que también además de esos animales que hemos domesticado con los animales salvajes aunque no se puedan utilizar como dices tú para el uso terapéutico también existe a lo mejor cierta vinculación con ellos que nos hace entender a través de los animales nuestra posición en el mundo ¿no? en el planeta ¿cómo lo relacionas eso con lo que tú nos has dicho? bueno yo creo que que el ser humano en general siente admiración ¿no? por los animales salvajes ha sido así siempre pero con nuestra visión antropocéntrica de querer dominarlos y de querer dominar la naturaleza o utilizarlos como recursos y entonces bajo ese prisma pues el que sale perdiendo ya se sabe quién es entonces yo creo que de un tiempo a esta parte es verdad que hay cada vez más voces que piensan en una vinculación basada en el respeto y en el permitir que los demás vivan sus vidas y proteger sus entornos precisamente incluso ser lo menos inmersivos o sea una forma de quererles y de respetarles es proteger sus entornos y y no intentar es verdad que nos cuesta ¿no? el ir cuando vamos a la naturaleza ¿no? damos un paseo por el bosque e ir en silencio el no tocar nada el respetar un poco ese espacio que no es nuestro que es la casa de muchos otros animales ¿no? entonces bueno pues hay el ser humano es bastante variado pero todavía tenemos esa visión yo creo que nos que no nos permite pues eso ser tan menos inmersivos hablabas tú también que el vínculo ese con las personas que están haciendo terapia con con animales de alguna manera los ayuda ¿no? a a evolucionar siempre en la enfermedad o también en los aprendizajes ¿entiende de alguna manera el animal al ser humano más que el ser humano al animal? bueno hay animales no humanos que tienen una especial sensibilidad y que es y bueno la principal ventaja del animal es que nos juzga y que nos quiere como somos da igual si somos altos bajos el color de nuestra piel o la patología que tengamos ellos nos quieren y se relacionan con nosotros tal cual somos entonces eso ya es un punto de partida que para muchas personas es ventajoso respecto a las relaciones que tienen con otros humanos porque parte ya de una relación casi de igual a igual y además desde ese punto pues nos permite o nos provoca un reto que nos invita a crecer o a evolucionar en nuestra patología y eso sí que se ha visto que los animales son capaces de eso cuando además a lo mejor estamos en un entorno natural como pueda ser con caballos y donde el caballo se comporta realmente como es un ser de manada un ser libre que viene por moto propio por interés con el cual podemos comunicarnos que a veces no es verbalmente sino que es no verbalmente pues eso para nosotros es una pasada no sabemos hasta qué punto nos están entendiendo porque tenemos una incapacidad para entender hasta qué punto ellos entienden pero puede ser que sí que sea mucho más de lo que nosotros nos creemos ¿alguna pregunta? de vale María ven espérate hola yo quería preguntar en relación a la frontera entre el animal salvaje y la mascota es decir ¿dónde está? interpretamos que las mascotas son los perros los gatos las fronteras son los que no viven con familias digamos o los hemos convertido los hemos humanizado a ese animal es decir porque decimos el salvaje no puede ser feliz aunque ayudase no puede ser feliz en cautividad ¿lo son los perros los gatos o es porque han nacido así o se han hecho no sé si me explico bueno yo lo que la literatura dice es que los animales domésticos no me gusta el término mascota los animales domésticos son aquellos que de hace muchísimos años se han o nos hemos relacionado con ellos hemos evolucionado juntos el ejemplo claro es el perro en beneficio mutuo incluso el gato también es así porque les proveíamos seguridad cobijo comida y a la vez a nosotros nos daban también seguridad nos favorecían la caza el caso del caballo pues empleado para la guerra suponía una superioridad y a base de muchísimos años hemos ido yo diría evolucionando casi en conjunto entonces no es tanto porque puedan o no puedan vivir con nosotros sino porque en el caso de las intervenciones la base fundamental es que el animal se le pida algo que forma parte de su naturaleza por eso para nosotros es tan importante que el perro exhiba una serie de comportamientos que le son naturales y cada vez más nos vamos alejando del perro robot que hace lo que yo le pido a la orden voy a poner un ejemplo muy claro si el perro se siente con seguridad confianza y con alegría como para acercarse a una persona que siente que está triste lo que siente la persona que está triste cuando se ha acercado ese perro y le ha pedido una caricia o le ha dado con la cabeza en la pierna no tiene nada que ver con que si yo eso lo entreno y le digo junto perro va porque va a la orden ahí no está funcionando la terapia no es igual y podría ponerte el ejemplo con cualquier de estas especies entonces por eso la barrera con los animales salvajes nosotros entendemos que en las intervenciones no se debe pedir nada que no forme parte de su comportamiento de hecho decir que los perros sirven para las intervenciones necesarias con animales es incorrecto en realidad no hay una raza concreta sino que hay individuos hay perros que son perros de familia maravillosos pero que no deben participar porque sufren porque no les gusta porque no les gusta estar con gente con personas con niños entonces ese perro no debe participar en ese tipo de intervenciones no sé si te he contestado gracias alguna pregunta más bueno voy a terminar con otra pregunta que tengo yo para Juan Ignacio vale porque en la presentación de esta escritora interesante además porque es una científica como dijiste tú ella diferencia las máquinas hay una tendencia dentro del mundo este de la defensa del medio ambiente que piensa que la tecnología hay que desecharla completamente y hay otros que piensan que es el mal uso de la tecnología lo que hay que desechar yo creo que en esta en esta historia que contaste tenía que ver por ahí ¿no? la cosa absolutamente a ver la máquina es un constructo es un es un artefacto producido por el hombre es la perversión de la intención del hombre el que puede hacer que la máquina sea dañina o no es el eterno tema con el robot desde Asimov en adelante ¿no? la idea de que el robot va a convertirse porque además hay una comparativa con la historia de la humanidad ¿no? el robot como esclavo que se libera que además consigue una inteligencia la inteligencia artificial que es mucho más imperecedera que la del hombre y que se libera y que domina sobre el hombre ¿no? el robot ajedrecista que gana al campeón del mundo en ajedrez ¿no? todo eso en realidad son constructos de un mal entendimiento de la relación del animal humano con las demás especies y el robot en ese sentido es una especie o las máquinas son otro 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 porque los postcolonialistas como yo hablamos de la otredad ¿no? otro 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 en el sentido de la llamada ¿no? del extraterrestre primero dispara y luego pregunta ¿no? encuentras en la tercera fase que estaba pensando yo en películas de este tipo ¿no? es nuestra idea de la hostilidad hacia el resto la que provoca el 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 no sé si es una novela o son cuentos o historias lo lo de van son relatos es curioso cómo realmente buscar la vinculación con los animales marinos que están mucho más alejados ¿no? de ese contacto directo que podemos tener con con los domésticos o con los los que están bueno hasta los jabalíes que se meten en las ciudades ahora es digamos lo más cercano a lo que podríamos conseguir si realmente reconociéramos al otro al no humano como parte de nuestra red ¿no? de relación bueno no sé si yo creo que es perfecto esto para terminarlo esta reflexión que hemos hecho al final muchas gracias a Nuria y muchas gracias a Juan Ignacio por por esta participación súper interesante que después siempre se nos queda corta porque ahora empezaría realmente la actividad para para tratar de indagar nosotros también y profundizar en el planteamiento que ellos nos hacen pero bueno las cosas son así esta actividad está grabada y estará en las redes en el canal de YouTube del festival para que puedan volver a ellos o recomendárselos a alguien que crean que le interese y nos despedimos hasta la próxima ya saben que pueden encontrar toda la programación en la página web no festival como era pero que lo tengo que decir bien porque sosatlanticofestival.com buenas noches muchas gracias y ya nos veremos por ahí hasta la próxima gracias